La primera lectura está tomada el día de hoy, del capítulo número 42 del libro de Job. Job tiene fama de hombre recto y de hombre paciente. Pero creo que después de este recorrido, que por supuesto hemos hecho como asaltos, porque así está dispuesto en la liturgia de la iglesia, no leemos absolutamente todos los versículos, sino que hemos leído apenas algunos pasajes del libro de Job. En este recorrido, finalmente llegamos a un punto en el que Job se siente tranquilo, humilde y de nuevo feliz. Pero para llegar ahí, ha tenido que hacer todo un itinerario, muy duro, muy pesado. En ese itinerario, se ha encontrado con el sufrimiento, se ha encontrado con el absurdo, se ha encontrado con la ira, se ha encontrado con los falsos consuelos de sus amigos, se ha encontrado con la insuficiencia de las explicaciones de cajón, las que se repiten como por protocolo. Ha tenido que pasar por muchas cosas, pero después de todo ese recorrido, Job dice, te han visto mis ojos. Yo te conocía de oídas, pero me han visto, pero te han visto mis ojos. Claro, lo que uno se pregunta es, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que se encontró? Esa pregunta no es tan fácil, ¿qué fue lo que encontró? Porque la única respuesta que logramos dar es, que finalmente lo que Job encontró, fue que no sabía. Esto se parece un poco a aquella historia del filósofo Sócrates, sólo sé que nada sé. Según cuentan las antiguas narraciones, un oráculo, oráculo pagano, allá en Delfos dijo, no hay ningún hombre más sabio que Sócrates. Y el mismo Sócrates se puso a pensar, ¿pero cómo voy a ser yo el hombre más sabio? Y entonces cayó en cuenta, tal vez sí hay un sentido en el que yo puedo ser el hombre más sabio. Y es que por lo menos yo sé que no sé. Sólo sé que nada sé. ¿Es el mismo sentido lo que encontramos en el libro de Job? También se puede decir en el libro de Job que el gran descubrimiento fue, descubrí que yo no sé. Es parte del descubrimiento. Job se da cuenta que hay muchas cosas que no sabe y que hay muchas cosas que no va a alcanzar a saber. Hay muchas cosas que morirá ignorando. Job se da cuenta de eso. Pero, parece que hay más. Hay más que decir. Porque, en el descubrimiento de su propia ignorancia, Dios descubrió que había una sabiduría más grande. Es decir, la vida de Job no consiste en que yo entendía todo, o sea, todo me parecía muy lógico, llegó el sufrimiento y todo me parecía terriblemente absurdo, y al final, pues he decidido tirarme a las aguas del absurdo y quedarme en el absurdo, y ya está. Lo que hace Job no es resignarse al absurdo. Lo que hace Job es más bien descubrir que no toda la sabiduría tiene el tamaño de su cabeza. Y este sí que es un gran descubrimiento. No toda la sabiduría cabe en mi cabeza. No todas las razones yo las puedo comprender. No todos los planes me tienen que parecer lógicos a mí. Ese es el descubrimiento de Job. Y cuando él descubre que sí hay sabiduría y que esa sabiduría trasciende lo que cabe en su cabeza, como en un velo entrevé la realidad de Dios. Como en un velo. Al darse cuenta de que existe esa sabiduría, en ella entrevé algo divino. Ahí está. Yo no lo comprendo, pero ahí está. Hace poco hacía la comparación del niño que viaja en un avión con su papá y tiene inquietudes sobre el vuelo. Y el papá le devuelve la confianza haciéndole ver las maravillas de ese avión, de esa máquina que es capaz de volar. El niño todavía no entiende cómo funciona el avión. Todavía no lo comprende. Pero, pero, ya sabe que hay algo mucho más grande y que eso mucho más grande lo sostiene a él. Eso fue lo que descubrió Job. Yo no lo entiendo todo, pero tampoco tengo que entenderlo todo. Tengo que entender que hay uno que con su bondad y con su sabiduría es capaz de sostenerme. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.